Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo las novedades de Mercadona y alguna otra cosita. Así que si os apetece saber qué es lo que nos traen para estas fiestas, quedaos a ver el vídeo. Comenzaré con los productos de My Soul, la colección de Navidad. He comprado unas cositas, evidentemente no me lo he comprado todo porque no voy a comprar solamente por enseñarlo aquí, pero sí que he probado en tienda y os voy a ir comentando lo que he visto, que no he comprado, pero qué es lo que he visto, qué es lo que me ha parecido y demás. Voy a empezar con lo que creo que es el plato fuerte, que lo habréis visto por muchísimas partes, por todas partes está, hay vídeos, en fin, que está ahí a la red saturada y es esta caja que me parece monísima. Esa es lo suyo y es como un cajoncito que luego lo podemos utilizar de joyeros, lo que pone en la revista de Mercadona, que la tengo aquí y que ahora os comentaré algunas cositas. Bueno, pues mirad, así es la caja. La verdad es que es una chulada, está súper currado. Los precios, sé que los tengo todos por ahí en mis tickets, así que os voy a ir dejando por aquí el precio de cada cosa. Esta cajita, mirad cómo viene. Es una paleta de sombras, adiós lápiz. Y aquí tenemos un librito que nos trae, bueno un librito, un panfleto, que mirad, en principio pues ahí el nombre de la colección y aquí dentro son propuestas de maquillaje. Y por detrás nos indica que tenemos una paleta de las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Y en el centro sería el sol, que es un iluminador facial. Entonces, bueno, voy a recoger el lápiz que lo tengo en el suelo y continúo. Ya que se ha ido corriendo, voy a empezar a hablar del lápiz que tiene dos puntas, marrón y negra. Y os enseñaré cómo queda. No es un negro súper intenso y la verdad es que no me ha gustado demasiado. El marrón, tengo que deciros que no lo he usado todavía y casi, bueno, casi es más oscuro el marrón que el negro. No hay mucha diferencia. El lápiz en verdad es un añadido, así que lo que nos interesa de esta caja lógicamente es la paleta de sombras, que yo os voy a ser muy sincera. He visto muchísimos vídeos tutoriales donde se maquillan las chicas, no he terminado de verlos. Yo no os voy a hacer ningún maquillaje y pues tampoco sé si voy a ponerme a swatchear esto, porque me molesta muchísimo estar metiendo el dedo en unas sombras que ni siquiera he utilizado todavía. Si me lo pedís lo haré y os hago fotos por Instagram, por Facebook, cualquier cosita, pero por supuesto en redes es que podéis encontrar cientos. La cuestión es, en tienda yo me probé varias en la mano y me encantaron. Me pareció que tenía una pigmentación estupenda, pero no me atreví a comprar la paleta porque os digo, la misma casa que ha producido estas sombras ha hecho otras paletas que ya tenía anteriormente y que bueno, pues una de ellas me parece que tiene una pigmentación brutal, pero las que tienen purpurinas termino a lo largo del día pues bueno, en un par de horas, con esta zona completamente llena de purpurina, por tanto que parezco como el árbol de navidad. Así que no estaba muy convencida a probar esta paleta de sombras. Así que es verdad que hablando con las chicas de perfumería de Mercadona, pues me convencieron un poco, me dijeron que estas no soltaban nada de purpurina. Así que bueno, pues dije, es que las probé y os digo que me quedé enamorada de las que probé. Pero sí que es verdad que una vez que he llegado a casa y os voy a enseñar, pues mirad, bueno, aquí tiene el espejo y voy a taparlo para que sea un poquito más cómodo, no os deslumbre. Y mirad, aquí tenemos, a ver si puedo, las sombras. Entonces, tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Yo he utilizado justamente para maquillarme estas de primavera y el otro día, bueno, dos días he usado estas de aquí. Como podéis ver, bueno, el iluminador que os comentaba es este del centro, como podéis ver, pues muchas de ellas son con purpurinas y algunas otras mates. Las mates sí que sueltan bastante polvito. Las que llevan purpurinas, pues son como más cremosas, por tanto no desprenden nada de polvo, pero sinceramente esperaba mucha más pigmentación. Así que estoy un poco decepcionada. De momento no me está dando el resultado que yo me esperaba, pero tampoco me gusta dar un juicio así en firme sin haber probado suficientemente la paleta. Porque por tres días entiendo yo que no es suficiente y habiendo probado únicamente estas de aquí y estas de aquí. Así que me gustaría probar un poco más. Entienda, probé estas dos y son alucinantes. Así que si me preguntáis si os las recomiendo o no, yo os diría que evidentemente, por el precio que tiene, que es barata, aunque haya la mitad de sombras que nos gusten, creo que está muy bien. El bronceador, no, el bronceador no, es iluminador. Lo he probado hoy, no sé si podéis ver. El acabado me gusta, no suelta purpurinas. La verdad no me he fijado si tiene, si tiene como unas mínimas partículas, pero en la cara yo no me veo purpurinas por ninguna parte, así que muy bien. Y en cuanto a las purpurinas de las sombras, pues aunque las chicas de Mercadona me dijeron que no soltaban, tengo que deciros que por lo menos las que he probado sí sueltan purpurinas. Evidentemente no son tan gruesas ni se ven tanto como las de la paleta, que ya os enseñaré luego, que ya había probado de esta misma casa, o sea que es el mismo proveedor, pero pues bueno, la verdad es que no me gusta que me suelten esta purpurina. También os diré, si mezcláis las sombras que llevan purpurina con un poquito de producto para aplicar pigmento, os va a ir fenomenal. Yo en mi caso utilizo el Mixing Solution de Kiko y pude notar diferencia con respecto a las sombras que os comentaba antes, pude notar diferencia en que no es que estuviera yo sin ninguna purpurina, pero tardaron más en caerse y bueno, era alguna salteadita, pero no era completamente cubierto el ojo. La paleta es muy bonita, yo la verdad es que creo que aun habiéndolas probado, seguiría con dudas sobre si comprarla o no comprarla. Es una cucada y como os decía, estas sombras pigmentaron una barbaridad cuando las probé en tienda. Estoy segura de que estas de aquí también, tengo muchísimas ganas de meterle un poquito más de mano a todas las sombras y bueno, pues a lo mejor mi opinión cambia, pero que sepáis que bueno, pues en principio me alucinó mucho la paleta y luego me he quedado así un poquito decepcionada entre el lápiz, ver que tenía molestias en los ojos, en fin, todo eso. Yo os cuento mi experiencia porque os tengo que decir la realidad. Así que esta es la primera adquisición y esto ya sea así. La colección tiene tres barras de labios, dos de ellas son del mismo diseño y otra es diferente. Entonces tenemos estas dos cuyo envase es totalmente redondo, lleva lo que es como la purpurina y el tono verde haciendo el dibujito de la colección. Entonces luego tenemos por aquí, en esta parte, la otra barra que si podéis ver es biselada. Esta me dio tiempo a verla un día porque desapareció, pero vamos, completamente. Y es un color muy bonito, la verdad, tanto este como este, pero son tonos rojos que yo pues utilizo muchísimo menos. Si os digo la verdad no recuerdo muy bien esta barra, es que no sé si realmente me la probé, pero estas dos barras de labios son espectaculares. Ahora os voy a enseñar porque yo me cogí esta y os la enseñé con una foto de Instagram, es alucinante. Os diré que entienda, no me había dado cuenta de lo bonita que era porque me pareció muy bonita, pero el problema es que lo que es la textura es aterciopelada y con mucho brillo. Entonces el brillo estaba, pero el terciopelo en cuanto rozas la barra con la mano se va. De forma que cuando llegué a casa y abrí la barra me quedé alucinada porque como os digo no me había dado cuenta de la textura esa de terciopelo. Cuando he vuelto a tienda y ya tenían de nuevo la otra barra, la he mirado para ver cómo era y efectivamente también exactamente igual con terciopelo, pero la rocé para comprobar si era el motivo por el que yo no lo había visto es porque simplemente rozando y efectivamente con rozar un poquito se va, pero bueno, es una verdadera pasada. Y deciros que en la parte, bueno, la parte que va biselada, la parte donde aplicamos, es decir, la parte que lleva la forma para aplicar en el labio, ahí no tiene esa textura, va un poquito diferente y también le da un toque pues ideal. La verdad es que la barra es una verdadera preciosidad. Aquí tenéis el envase, podéis juzgar vosotros mismos sobre qué os parece y mirad qué verdadera pasada. Aún no la he estrenado, no lo voy a hacer ahora porque es que me da muchísima pena, pero os voy a ir poniendo por aquí los dos colores ahora mismo de estas dos barras, para que lo veáis. Esta es la barra número 02 y la otra es 01. Bueno, increíbles. Yo con este producto me he quedado sin palabras. Además la colección trae dos paletas de cuatro sombras, cada una de ellas. Yo me he cogido esta que os la voy a enseñar ahora y esta de aquí, bueno, la probé en tienda y no me gustó mucho, la verdad. Como son tres sombras de purpurinas y ya había probado este fabricante una anterior que os enseñaré después, pues no estaba nada convencida. La pigmentación tampoco me pareció excesiva, incluso la negra, que esta es mate, tampoco. Su pigmentación no me pareció nada, nada excelente. Así que ahí lo dejo. Y bueno, pues la otra paletita que es esta, ya veis que sigue la misma presentación evidentemente que el resto de la colección, me parece súper cómoda para llevar a cualquier sitio así de este cartón. Tiene incluso su espejito, lo cual está genial. Y mirad, trae cuatro sombras, de las cuales yo diría que únicamente es mate completamente esta, porque estas dos son un poquito irisadas. Y esta de aquí me encanta, aunque tenga un poquito de brillo, me encanta tanto para el párpado móvil como para aplicar debajo de la ceja. Y bueno, pues esta es la que tiene un poquito de purpurina, no es exagerado. Y con estas sombras he hecho looks de día y me parecen súper naturales. Por supuesto, para noche también la podéis usar, únicamente reforzando un poquito más con este color para darle más intensidad. Me parece monísima la paleta. Ahora, también os diré, terminé con purpurina y he probado a mezclar la sombra, para aplicar, vamos, esta sombra con el Mixing Solution de Kiko y me ha ido perfectamente. Así que yo la recomiendo esta, pero muchísimo. También la colección trae dos lápices, mirad, uno de ojos, este negro y este rojo de labios, que yo lo probé con este labial rojo cereza y queda clavadito. O sea, que va perfecto. Bueno, deciros que yo, bueno, simplemente los probé en tienda porque no me aprecia comprar ninguno de los dos productos, aunque son una verdadera obra de arte. Mirad, el tapón que tiene es increíble. Y encima he leído algo que me ha parecido súper curioso. Pone aquí en la revista que cada vez que metes el lápiz se saca punta. No sé cómo será el sistema. Aunque bueno, es verdad que se te va a mantener muy afilado, pero a lo mejor se gasta muy pronto. Pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, os lo comento porque lo he leído aquí. También la colección trae este iluminador que es en tono dorado y yo me lo probé en tienda y simplemente, bueno, cogí un pincel y dije, bueno, a ver cómo queda realmente en el rostro porque en la mano no me decía mucho. Y bueno, es un poquito potente, es un tono dorado y si queréis que se os note, vamos, os va a ver y bien. Lo único es que, bueno, sí trae purpurinas y yo creo que eran evidentes. Así que a mí no me gustó demasiado y sobre todo que compré una paleta anterior de este mismo fabricante y la paleta me súper encanta. Así que no vi la necesidad de coger este iluminador y por tanto, pues bueno, esa es básicamente la colección. Perdón, y se me olvidaba. Habréis visto ya por aquí abajo estos esmaltes de uñas. Son tres tonos, pues muy navideños. Así que yo tampoco los he comprado, tengo muchísimos y además anteriormente había comprado otros que también están muy bien y que luego os enseño. La colección viene súper completa porque además de la línea de color tenemos perfumes para hombre y mujer y pinceles. Y de los pinceles sí que os voy a hablar maravillas porque me han encantado. De hecho, estaba pensando en comprarme casi otra caja por tener de repuesto ya que el precio es súper barato para la calidad que tienen estos pinceles. Son cuatro pinceles, mirad la presentación, me parece alucinante. La cajita está muy bien que después la podéis utilizar para guardar cositas. Yo soy mucho de guardar cajitas y bueno, pues mirad, simplemente abrimos la caja y tenéis esta manta de pinceles que viene fenomenal para llevarnos los de viaje. Tiene un tacto muy bueno, aunque yo creo que este material se va a manchar fácilmente, pero bueno, mirad, me parece genial. Y a continuación los pinceles que he estado leyendo en la revista que están hechos, el mango de madera. No lo sé, la verdad yo pensaba que era como plástico, pero claro, parece plástico porque lleva esta parte de purpurina que esto sí que será como una especie de plástico. Entonces los pinceles están hechos de pelo natural y tengo que deciros que aunque la brocha que menos me gustaba era esta, porque para aplicar maquillaje me parecen un poco rollo, he quedado enamorada. Mirad, desde luego parece que estuviera sin usar y llevo usándola toda la semana pasada y esta, o sea, toda la semana pasada entera no, pero vamos, en total sí que llevaré una semana con ella y no tiene ni una mancha, es decir, no absorbe absolutamente nada de producto. Por lo tanto, ahorra ese producto y encima lo difumina fenomenal. La otra brocha para aplicar polvos, me parece ideal para aplicar cualquier cosa, casi polvos, bronceador, iluminador. Yo estoy aplicándome el iluminador a pesar de que es un poquito grande, pero me encanta, me encanta y el, bueno, la suavidad que tiene, mirad, no sé si podéis apreciar el pelo, es una pasada. Me parece súper buena. Y luego tengo estos dos pinceles, bueno, tengo bien en estos dos pinceles, que uno pone para difuminar sombras, yo más que para difuminar, porque este pincel en verdad no es para difuminar, es para aplicar, simplemente para depositar, pues tanto en el párpado móvil, como, bueno, pues así sí que aplicar la parte de la V cuando queremos dejar bastante producto, porque esto difuminar, difuminar no lo hace. Entonces también, pues para la parte de abajo, ya que es un poquito gordita, aunque por supuesto, cada quien la utiliza para lo que quiera. Es verdad que puedo difuminar, pero va a dejar bastante producto. Y bueno, pues luego tenemos esta biselada, que es genial para hacerse el eyeliner, que me parece que tiene un corte estupendo. Ya la he usado también un par de veces y tengo que deciros que a estas brochas les doy un 10. Voy a enseñar ahora dos paletas que son del mismo fabricante que ha hecho la colección de My Soul, que deben de llevar más tiempo en tienda, pero yo llevaba mucho tiempo sin pasarme por la sección de perfumería de Mercadona, así que no las había visto, pero mirad, una de ellas es esta, es edición limitada, por tanto, pues bueno, hay un número y cuando se acaben se acaban. Estaban puestas en la parte de lineal fijo, pero como os digo, es pues edición limitada. Me la compré simplemente porque, sí, me llamó, me llamó muchísimo la atención, me entró por los ojos, porque me parece un diseño monísimo. Tan chiquitita, bueno, de cartón bastante duro, con su espejito y por 5 euros creo que valía, que bueno, como todo lo demás, os lo dejaré por aquí, pues no me pude resistir. Además, cuando la probé en tienda me pareció espectacular su pigmentación, mirad qué colores tan bonitos y de verdad es que pigmentan increíblemente. Esta sombra de aquí es una pasada, pero estas cuatro de aquí, que son las que tienen purpurinas a tope, que son las que os decía que me deja la cara pues muy iluminada, son increíbles en cuanto a pigmentación, no sueltan ninguna de ellas absolutamente nada de, bueno, creo, estoy mintiendo porque creo que la morada no la he usado, no estoy segura. Pero si es la morada es la única que no he usado y no estoy segura, como digo, las demás no sueltan absolutamente nada de polvito, así que son estupendas. Tienen una textura muy cremosa y se difuminan súper bien. Por tanto, pues me encantó la paleta, pero bueno, es verdad que a las dos horas tienes purpurinas por toda la cara. Tengo que deciros que todavía no he probado utilizar las sombras de purpurina con lo que os decía antes, con el producto para aplicar pigmentos. Posiblemente se reduzca la cantidad de pigmentos, o sea, de pigmentos de purpurinas que se me caigan, pero seguramente que alguna cae. Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que aún viendo la cantidad de purpurina que os cuentan, creo que seguiría comprándola. De todas formas, mirando esta sombra de aquí abajo, tengo la sensación de que las purpurinas son solamente, o sea, o sobre todo la mayoría de las purpurinas, están como en la primera capa, porque después parece que hay menos. Así que a lo mejor, afortunadamente, después, pues, ojalá no se lo intentan. Porque de verdad que la paletita es una monada. Ya depende de ti que, bueno, te moleste más o menos lo del tema de las purpurinas. Y ahora os enseño la otra paleta que me encanta. Esta sí que la recomiendo muchísimo, sobre todo si tienes la piel clarita como la mía, porque, bueno, pues viene igualmente con su espejo. La verdad es que para el precio que tienen vienen súper bien, porque el espejo es algo que encarece. Todas lo traen. Estos son los tonos y a mí me encantan. Yo me los puedo poner todos. La verdad es que cuando compramos paletas de sobras, de iluminadores, de coloretes, puede haber algún tono que no nos vaya para nuestra piel o que no nos atrevamos a ponernos. Pues yo en este caso os tengo que decir que me gustan todos. Otra de las novedades ya fuera de la colección My Soul que podréis ver en tienda es esta. Es una caja que se llama My Moment y después de descubrir esta caja me di cuenta de que hay otra que es de cuerpo. Esta es la facial. Entonces, entiendo, la tenían abierta y me llamó muchísimo la atención y, bueno, evidentemente me pidió a gritos que me la llevara. Y es lo que hice. Mirad, esta es la presentación que, desde luego, mejor no puede ser. Trae así un tónico, cuatro ampollas y una crema de tratamiento que vale para el día y la noche. Pero lo que realmente me sorprendió de esta caja fue cuando llegué a casa y saqué la crema para mirarla un poquito y me di cuenta de que estaban hechas, bueno, está hecho este pack y el otro es de cuerpo, por el laboratorio Chantelet. Son unos laboratorios españoles de muchísima calidad, así que me pareció un regalo por este precio tener una crema de Chantelet, tener un tónico y cuatro ampollas. En este folletito que nos ponen aquí nos explican cómo utilizar el tratamiento. Y además, pero no lo tengo aquí, está aquí en esta parte de abajo, tiene una espatulita que no sé por dónde la he puesto. Y, bueno, pues las ampollas son para aplicar por la noche, mezcladas junto con la crema, aunque lo podéis hacer de forma separada. Yo hay algunas noches que simplemente me echo un poquito de la ampolla directamente por el rostro y no lo mezclo con la crema. Tengo que deciros que me está encantando, porque aunque sean unos laboratorios que me gustan, si la crema no me gustara, os lo diría claramente. Pero el tónico me parece una pasada. Las ampollas me dejan una piel que parece un espejo, así, tal cual. Y la sensación que me dejan me encanta y la crema me parece súper buena. Al principio de utilizarlo tuve la sensación de, no sé si habéis probado el P50 de Biologica Richerche, el tónico, que te deja esa sensación, ese picorcito, porque te está esfoliando. Bueno, pues con estos productos, ya no sé si es cuando aplico el tónico con la combinación de, digamos, de la crema con la ampollita, pero ha habido momentos en que sí lo he sentido, otras veces no. Así que no sé si es porque cuando ya la piel se acostumbra ya no se nota esa esfoliación o ese picor. Pero yo creo que lleva algún ácido que produce eso. La cuestión es que me ha gustado muchísimo. Esta ampolla, aunque la he puesto aquí, ya la he terminado. Esta otra es la que estoy utilizando ahora y son diferentes, porque esta es de colágeno, me parece que esta es elastina, calcio y la última, a ver, porque ya no puedo leer, es magnolia. Así que cada una es para un tratamiento, una es para hidratar, para elasticidad, regenerador y antioxidante, antirrogénesis. Así que me parece un tratamiento súper completito. Con cada ampolla vais a tener para, yo creo que para una semana más o menos. Nos indican unas ocho gotas mezcladas junto con la crema, pero como te digo, si quieres directamente te las echas en la mano, las aplicas por el rostro y va súper bien. Así que si os apetece hacer un regalo o regalaroslo a vosotros mismos, es ideal. Y vale para todo tipo de piel. Otro de los productos que es novedad de Mercadona, no sé cuánto tiempo lleva, pero allí pone novedad y yo no lo había visto hasta ahora. Es este, bueno, este serum de Sisvela. Ya sabéis que ha sido muy famosa la crema de Sisvela y no hace falta que os lo cuente. Pues bueno, sacaron creo que contorno de ojos que no he probado. Y el serum este sí que me llamó un poquito la atención. Dice tratamiento intensivo, regenerador, hidratante y reafirmante que combate los signos de la edad. Y pone aquí silicio orgánico, soluble, colágeno, marino. Trae 30 mililitros y bueno, el precio es de 5 euros y muy bien. Y está ahí ya todo porque para mí es como si me aplicara agua. Lo he utilizado dos veces, supongo que lo usaré, pero estoy esperando a terminar las ampollitas que os acabo de enseñar porque de verdad que esto es que no me aporta absolutamente nada. Yo no sé, no he visto qué opiniones tiene la gente sobre este producto, pero bueno, en fin, que yo siento que he tirado 5 euros. De todas formas, si cuando continúe usándolo, cambio de opinión, por supuesto os lo contaré, pero es que no me ha gustado nada. Uno de los motivos por los que no he cogido ningún esmalte de la colección de My Soul es porque hacía muy poquito había cogido estos esmaltes que creo que hay tres o cuatro tonos y bueno, pues ya podéis ver que viene pues con una tapa que sujeta dos tonos de esmaltes. Yo en este caso llevo aplicado pues en mis uñas justamente este tono morado y luego en esta de aquí he aplicado el morado y encima he dado una capa de la parte de purpurina y bueno, pues este es el resultado. La verdad es que no es demasiado duradera la manicura, pero bueno, en general casi nada me dura. Y este otro tono que es el negro con la purpurina en blanco o más bien transparente, pues bueno, no lo he probado todavía, pero lo mismo, me parecen muy cookies, son súper chiquititos, traen 3 mililitros cada uno de los envases. Otro de los productos que he comprado, que en este caso no creo que sea novedad y que llevará bastante tiempo, pero yo no lo había probado hasta ahora. Es esta crema de manos, me gustó por el tema del dispensador porque es rápido, me gusta tener este tipo, bueno, me gusta tener crema de manos en el trabajo y así este tipo de formato me permite rápidamente hidratarme después de lavarme las manos y no tener que estar abriendo un envase, cerrando y demás. Así que me encanta, me encanta la hidratación que tiene y me gusta el olor muchísimo. Pone Deli Rose y bueno, pues trae 250 mililitros en envase, pues que están muy bien. Para terminar con las compras, pues nada, me cogí unos coleteros, que esto evidentemente no es ni novedad ni nada, siempre están en Mercadona y creo que además venían 5, tengo aquí 4, por ahí tendré alguna perdida. Y me he cogido, bueno, algo que es imprescindible para mí y para mis viajes, que estoy preparando mi próximo viaje, que ya os lo contaré. Y bueno, pues desmaquillantes para ojos y rostro, sensible y piel seca, me van fenomenal. Y además descubrí estas tallitas desodorantes, que vienen genial para cuando haces viajes largos, pues en el aeropuerto, poderte dar un poquito. Yo siempre utilizaba las toallas estas íntimas, pero no había descubierto estas. Así que, bueno, pues están muy bien. 20 unidades por un euro, es pues una ganga. Así que estos dos productos irán en mi maleta, en la maleta que ya estoy casi preparando. Y bueno, pues esto es todo. Os voy a dejar por hoy. Espero que os hayan gustado las compritas que he hecho. Espero haberos podido ayudar si teníais dudas sobre comprar alguno de estos productos. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos.